Sí, se trata de una mujer que fue asesinada a cuchillazos en la mañana de este jueves en Maipú por el hecho de que tuvieron a su marido, que los vecinos alertados por la situación porque lo vieron corriendo totalmente bañado en sangre. Llamaron al 911, el hombre intentó escapar, pero finalmente fue atrapado. Esto ocurrió en una vivienda de Padre Vera. El sospechoso, como decíamos, fue detenido. Los vecinos y personal policial, allí fueron los que intentaron que justamente este hombre no escapara y finalmente este procedimiento se llevó a cabo allí en estas inmediaciones donde ocurrió el lugar. Quien está trabajando en este sitio es el fiscal de homicidios, Gustavo Pirrelo. La primera reconstrucción del hecho, lo que dicen es que ingresó un llamado al 911 advirtiendo sobre este hombre que estaba escapando con sus prendas de vestir totalmente bañadas en sangre. Dieron al viso al CEO y vecinos de calle Padre Vera es donde trataron de saber qué estaba ocurriendo y lamentablemente encontraron a la víctima agonizando. Después llegó personal de emergencias donde lamentablemente constataron la muerte de esta mujer. ¿Dónde atraparon al presunto autor? Bueno, tendría, a ver, sería el principal sospechoso porque tenía sus prendas de vestir con sangre. Esto fue en calles Palma y 20 de junio, también de allí de Maipú, y por las pruebas que habían en el lugar de la escena y la declaración también de los testigos, el sujeto habría utilizado un arma blanca para terminar con la vida de quien era su mujer. Obviamente que esto es información preliminar, habrá que esperar qué información nos puede aportar el fiscal que está allí en el caso. Ahí estamos mostrando una imagen ilustrativa para más o menos ubicarnos geográficamente dónde ocurrió este femicidio. Lamentablemente, otro femicidio más en Mendoza. Seguramente enseguida vamos a tener mayor información acerca de lo que ha ocurrido aquí en Maipú. Pero bueno, lamentablemente tenemos que dar esta noticia. Un femicidio, una mujer fue apuñalada y el hombre ya ha sido detenido.